Yeah, Joyce, Santana Tarde en la noche Me puse a pensar en todo lo que hicimos aquella noche Y ahora me tienes aquí pidiéndote otra noche Pa' hacértelo a tu manera toda la noche Toda la noche Toda la noche, otra, otra, otra noche, otra Ay, que yo no te volte Otra, otra, otra noche, otra Es que tú eres tan sexy Y a mí me gustan las caras que pones Cada vez que el negro te lo pone Yo sé que volviste con él, pero es que el amigo es sin cojones Tú me tienes Tú y yo nos conocemos mucho más de lo que se supone De lo que se supone Yeah, dame una noche más Vamos a prender un par de blones y tener sexo de más Mientras se duermen los demás Lo de nosotros pesa más Tú y yo somos algo más Desde que estábamos en la universidad No es culpa mía Que a ti te gusta lo mío Y que a mí me gusta todo lo que tú me das Y que no gane la curiosidad Yo lo único que quiero es una noche más Una noche, una noche Yo lo único que quiero es que me llames y me digan Negro, ven acá Voy pa' allá Es que contigo todo se siente mucho mejor que con todas las demás Mañana cuando amanezca si quieres te vas Si quieres te vas Y luego me das Y luego me das Otra, otra, otra noche, otra Y que yo no te importe Otra, otra noche, otra Y que tú vuelvas Otra, otra, otra noche, otra Y otra, 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 otra noche, otra Aunque no estamos juntos, sigue siendo mía Él no te hace lo que yo te hacía A mí te lo que te sientes vacía Que extrañas cuando conmigo amanecía Él no es favorito a tu man Dile a ese cabrón que tú eres mía Dedante de la high Tu caco el que tenía Toda la Jordan y la night Dile que cuando dices que lo quieres es un side Yeah Quiero otra noche entera Pa' recordar los bellaques en las escaleras Yo fui tu primero Tú fuiste mi primera Yeah Hoy quiero recordarte que yo soy el mejor que te lo meto Escuchando las viejeras de aquí y de la ghetto De yo, Willy, Randy Te veré en todos los parties Después bajaré el panty Ven, dime que sí Sé que aún piensas en mí Tú no me olvidas, yo no te olvido Él es tu huevo, pero yo soy tu marido Yeah Tarde la noche Tarde la noche Me puse a pensar en todo lo que hicimos aquella noche Aquella noche Y ahora me tienes aquí pidiéndote otra noche Otra noche Pa' hacértelo a tu manera toda la noche Toda la noche Toda la noche Otra noche Otra noche Otra 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 noche Otra 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 noche Otra Yeah Joy Santana Bad Bunny, baby Dímelo Hi-Dev, John Martínez, John Martínez, yeah